¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? ¡Continuamos con Cube World! Estamos explorando la zona y hemos encontrado este sitio y he dicho ¡Oh! Esto tengo que grabarlo. ¿Por cojones? ¿Dónde estás, Haya? Muertos. Ok, ¿aparecerás por aquí? Sí, porque cerca estoy. Hay muchas zonas de spawn donde podemos revivir. Hemos notado eso ya después de tantas veces que hemos muerto! ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué? ¡Me está siguiendo una especie de golem! ¡No! ¡Otro bicho! ¡Buah! Me ha tirado, no sé qué me ha tirado. ¡No, no baje por ahí! ¡No baje por ahí, Neto! ¡No! Pues... Mejor malo conocido. ¡Ve corriendo al castillo y nos encontramos allí! Vale, vale, venga. ¡Te veo! A la derecha me puedes ve correr. Sí, sí, te estoy viendo, te estoy viendo. ¡No! ¡Me sigue una especie de sopan de rosa! ¿Por qué? ¡Déjame! ¡Déjame! Rápido, dentro del castillo estaremos a salvo. Sí, sí. Sí, sí. ¡Seguro! ¡Segurísimo! ¡Nos van a petar lo bien! ¡Tío, que no para! ¡Me caguen! Que quería subir por el... Nada, que no para el oso panda este. ¡Me caguen! Estoy intentando aquí esquivar los ataques. A ver si puedo escalar y me libro de él. Ven por aquí, escala aquí, alfa. Es que no tengo suficiente stamina para llegar hasta allá arriba. ¡No! ¡Ven, ven, ven! No llego, tío. ¿Para quién es? ¡Dios! ¡Me va a matar, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero es escala también, eh! ¡Corre! ¡Dios! ¡Y viene! Vale, no pasa por ahí. Dime que no pasa por ahí. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ayuda! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Estoy atascado! Vale, aquí no llega. Aquí no llega, eh. Ok. Te está mirando, creo. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Pero no lo veía, tío! Dime que estaba ahí al lado. Te lo estaba diciendo, tío. Te está ahí mirando y todo. ¿Qué coño es eso? ¡Un mapache gigante! En el campamento durmiendo. Ah, voy para allí otra vez. ¿Dónde estaba? Allí, vale. Ah, estoy al lado del castillo, eh. Voy a coger esta plantita. Vale. Estoy de camino... Debería estar viendo... Creo que esta es la zona donde me mató. Espera, aquí hay un hongo o no sé qué era eso. Hay un montón de plantas por el suelo, estoy viendo, eh. Eso es bueno. Mala. Ah, por aquí fue donde subía antes y me mató. ¿Qué tal el castillo? ¿Hay algo? Sí. Voy a manejar el trepar que tienen estos, eh. No sé por dónde seguiste. No sé por dónde te metiste. Mira el mapa, tío. Sí, sí, pero... Es que no sé cómo llegar hasta allí. Eh, hay un campamento allí. Ah, mira, ahí está el calandullón que me tocó antes. Pasó de volver a dispararle. He aprendido la lección. Bueno, paso de volver a dispararle, no. Me siguió desde Tomor por saco el cabrón, el solo. Tengo que hacer un poco de parkour, digo yo, ¿no? Sí, ¿no? Ah, no llego, no llego. Uff. Llegué de milagro. Pues sigo sin ver ninguna entrada. Ah, ahí hay dos entradas. Bueno, al menos son ventanas. Supongo que podré llegar. Sí, se abren, tío. No se abren, ¿no? ¿Y disparando? Sí, te voy allá abajo, correteando. Pues... No sé... Scrap. ¿Cuál es la parte de fuera donde echa la entrada? Hmm... A ver el mapa. Espera. No veo nada por aquí que pueda ser una entrada. Me parece que es más un castillo destruido que otra cosa. Hmm... Pues nada. Pues nuestro gozo en un pozo. Al igual, no podemos entrar todavía. Nos hace falta algo para entrar. Sí, puede ser. Y nos lo darán en alguna misión o en los sitios. ¡Lol! Mira lo que hay dentro, nen. ¿El dentro de dónde? El castillo. A ver... ¿Qué hay? No veo nada. ¿Lo ves? Allá abajo. Ah, sí. Hay un ogro allá abajo. Hostia, vaya bocota que tiene. Qué miedo, nen. No hay nada especial en la ventana. ¡Ábrete! Pues no sé cómo entrar, ya miraremos cómo entrar. Vaya nubes que tiene el juego, eh. Parece que se pueden pisar y todo. ¡Eh! ¡Un cerdito! ¡Un cerdito! ¡Un cerdito! ¡Un tomo bueno, tío! ¡Hostia, hostia! ¡Hallo! ¡Me mata! ¡El cerdo! ¡Estás contento, tío! ¡Míralo, tío! ¡Míralo, tío! Que se rienda con un cerdo de detrás, tío. ¡Ah! ¡Dios! ¡Me metré un montón! Yo no tengo potis, tío. Tiene que haber un sitio desde el cual entrar el castillo. ¡Uff! ¡Me has hecho polvo el cerdito, eh! Voy a ir a curarme porque si no... ¿A dónde? ¿Al campamento? Sí, hay un campamento aquí al lado. Esas cosas no me gustan ni nada. No. Dice... Creo que son los que nos mataron antes. Esos bichos disparan, tío. Los carabajos, tío. Sí, sí, sí. Los cabrones esos disparan. Tener cuidado. Joder, la garganta. Mmm... Me da miedo porque el cole me estaba atascado donde estaban las camas. Se había atascado el muy tonto. Igual está por ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, shit! ¡Lol! Aquí está la entrada del castillo. ¡Cuidado, Jaya! ¡Lol! ¡Quiere el superón! ¡Quiere el superón! ¡No! ¡No! Vale, creo que necesitamos más nivel para entrar ahí, eh. Es imposible, tío. Tienen moveranz. ¿Dónde vas? Están a otro nivel. Es otro... ¡Ike level! Tenemos que volver, tío. ¿Qué pasa? Volvamos al castillo, tío. Volvamos a... A salvar a City, tío. Sí, sí, sí. Vamos por allá, tío, porque... Hacia el norte... La celeste, perdón. Sí. Así de repaso hacemos el flora estado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hala! ¡Ahí lo va! ¡Me ha encantado, eh! ¡Scar, ayúdame! ¡Hostia! ¡Un cuervo, tío! ¡Un cuervo, dale! ¡Cuervo! Espérate que me voy a poner... Ponte, ponte. ¡Eh! ¿Dónde está mi espada? No me jodas que... Ah, no estoy aquí. Ya está alfa. ¡Ah! ¡Ah! Pero, sí, el cabrón. ¡Ah! 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 Si nos cuesta un cuero... ¿Eh! ¿Por qué se ha curado? No lo sé, tío. Hay que aturdirle o algo, tío. Ven, 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 ven. ¡Buena! ¡Dios! ¡Qué lento se sube de nivel! Nos llevamos un rato jugando y vamos de 40 de 50, ¿sabes? ¡Uff! Cuesta un montonazo subir de nivel. Sí, señor. Eso mola. La dificultad. Bueno, vamos a seguir escalando la montañita. Vamos a intentar llegar hasta la ciudad donde lo dejamos en el otro vídeo. Mientras tanto vamos a explorar un poquito por aquí. Que este sitio mola un montonazo. Vamos antes a una mina. Mira, tío, allí hay otra. ¿Hay una mina? Vamos, vamos, vamos. Antes encontramos una mina de hierro. Sí, una mina de hierro. Vamos. Perfecto. A ver si podemos craftearnos algún equipo. O cositas. ¡Oh! ¡Murciélago, murciélagos! Cuidado. Vienen más, ¿eh? Muerto. Vale, los otros no nos han visto todavía. Vale, se... ¿Van a sacar la linterna? Ahí hay un Neuron Deposit. Vale, lo tengo. No veo nada más. Buah, no veo nada. No veo absolutamente nada. Dios, que oscuro está esto, tío. Tengo que subir el brillo del juego. Vale, no. Se acaba la montaña aquí, eh. Vámonos. No hay hierro, no hay nada. ¡Oh! Bueno, hay otro mina aquí, eh, creo. Para los que empecéis a jugar, dais la F1 y tenéis todos los controles. Bueno. No meten mucho estos, ¿no? Te voy a aguantar ahí, güey. ¿Esto qué es, tío? Bueno. Esto me lo habían soltado antes a mí, sí. No veo... No veo ninguna mina. No. No hay nada más. Bueno, cogimos uno al principio. Hombre, es raro, porque ahora mismo estamos consiguiendo materiales simplemente rompiéndolos con las armas, ¿sabes? O sea, les atacamos y nos suelta la mina de hierro. O sea, sin pico ni nada, ¿sabes? Por el momento eso no va. ¿Qué pasó? Ah, aquí hay un... ¿qué es eso? Una goblin. Vaya cabreo que tiene la tía, ¿no? Mi monje es adorable. Mi mono es adorable. ¿Dónde estás un mono? Yo quiero ver tu mono. Vale, pues nada. Lo que tú digas. Y arriba hay algo, Alfa. Mira, hay un campamento, ¿no? ¿Un campamento? Vale. Sí. Yo no necesito curarme. Muy bien. Yo sí me echo una curita, tío. Vale. Eh, pero no hay... Ahí arriba, ¿no? No hay cama, solo una hoguera. Ah, qué pena. Y a ver también para qué sirven las hogueras, ¿eh? Eh, la tía no se está siguiendo, ¿eh? Eh, ahí hay otro. Oh, 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 ¿qué es eso? Blind Turner. Runner. Un corredor de la llanura. De las planicies. Te estoy siguiendo. Yo no tengo ganas de esperar contra ese bicho. Eh, vosotros, ¿qué? ¿Tú qué? Hay una planta de algodón, tío. Otro que dice que es el mejor escalador, ¿sabes? Coge, coge algodón. Vale. Bueno, pues vamos a seguir hacia... Eh, hacia el este. Hacia el este, que es donde está la city. Sí. Cuidado que por allí va y otra avispa de esos, tío. Sí, ¿no? ¿Pienso qué? Intentar... ¿El qué? Alpaca. Alpaca. Tiene tanta curriña la cara, tío. Eh. Yo creo que estos deben atacar, están en rojo. Uff, lo peor son los ogros, tío. Esos gigantes. ¡Madre mía! ¿Cómo lo harían? Mira, mira, mira qué graficazos. Cuando veis un sitio azul, como aquellos que están en el fondo, es que se está cargando. Se está cargando esa zona. O la niebla de guerra, ¿no? Sí, sí, es una especie de niebla de guerra que se está cargando. A medida que te acerques, pues se va viendo mejor. ¡Ay! ¡Grupy! Aquí viene Scar en estos bichos, ¿eh? ¡La hostia! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Scar, ayúdame! ¿Scar? ¡Ja, ja, 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 ja! El rey león, sí. Sí, sí, sí. Pero es que como eres un lagarto. ¡Qué guapo el... Lagarto, ¿sí, llaméis Scar? ¡Qué guapo la generación de mapas, tío! Está muy bien, ¿eh? Sí, está muy churísimo. Está muy guapa, tío. Aparte que lo chulo es eso, que como hay varias Seed... Otra cosa que tiene, tío, que no tiene Minecraft, es que en Minecraft tu personaje se crea por un mundo. Aquí no, aquí se crea por cuenta. Entonces, yo por ejemplo, con este personaje que estoy jugando contigo, podría jugar, por ejemplo, con Goldrus. Y lo que coja allí, ¿puedo traerlo aquí? Sí. Eso mola, tío. O sea, tú juegas un personaje y puedes jugar en distintos servidores con él. Eso está muy bien. Tienen pensado hacer multijugador masivo. Es decir, poder jugar muchas personas tipo Minecraft o... O bueno, un multijugador masivo. De toda la vida. Y eso, pues, oye. A ver qué tal pinta. Lo que pasa es que el juego me agradó la idea de que fuéramos solo cuatro. Uff, está durísimo, ¿eh? Buah, mete de 55 cada golpe, ¿eh? Voy a correr, tera, pero tuya. Dios, porque me mata. Si le sigo pegando, me mata. Voy a dejar que Haya le pegue un poco. Mira como corro. Haya se queda quieto. ¿Pero esto qué es? Ay, ay, déjame alejarme un poco. Como reparten, ¿eh? No, vete, vete. Vámonos, vámonos. Vámonos porque nos mata. Yo aún no tenemos armas para luchar, tío. Contra bichos así. Mira, ahora sígueme. Intenta pillarme, pequeñín. Voy, voy tras tuya. Mira como buscar el Haya Busha. Haya Busha. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Me sigue todavía? No, se ha ido ya. Se ha alargado. ¡Oh! Que se cae. Mira que vistas. ¡Guau! ¡Nice! ¡Qué caña! ¡Hostia, esa montaña picuda! La montaña picuda es la de Rey León, tío. ¡Hostia, sí, sí, sí! ¡Clavada! ¡El pic! ¡Hostia, tía! Que me caí y me la ha pegado, tío. Me creí la de Heidi, tío. La de la silla de ruedas que se cae. ¡Oh, my God! ¡Hostia, eso! ¿Es un río seco? ¡Guapo! Parece un camino. ¿Es un río seco? ¿O un camino? ¡Ah, claro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué! ¡Son lobos! ¡Son lobos, tío! ¡Corre! ¡Qué guapos! ¡Son enormes! ¡Son enormes, tío! ¡Cómo volan! ¡Quiero uno de mascota! ¡Ayúdame! Yo voy a atamallar uno de esos, seguro. ¡No! ¡Sí! ¡No me gusta el alba! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me ha dejado tranquilo! ¡Deja a ella tranquilo! ¡Nos estamos pasando a mí, tío! ¡Se queda al sur! ¡Hostia, ¿en serio? Vale, vamos al sur. Es que yo estoy... Yo he vinido al pico sin fin este, ¿sabes? Alguien se está pegando por ahí, ¿eh? Pico golpes. ¿Este es el pico? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es el pico. El pico de... ¡Ah! Un día. ¡Nena, hay una maga de agua aquí! ¡Todo esto será tuyo! ¡Que me ayude y deja de chorradas! ¡Jajaja, voy! ¡Hija de chorradas! ¿Qué no hay maga de agua aquí disparándome, Nen? ¡Ah! A ver, ¿dónde estás? Vale, aguántate. Estás a 33 de vida, ¿eh? ¡Cuidado! Cuidado, dice yo llamándole desde hace un rato. ¡Ahí! ¡Uh! ¡Viene por mí, ¿eh? ¡Ah! Me ha matado. ¿Cómo mete, chaval? Bueno, pero vive cerca. Eso mola. Vamos a Terodora. Terodora. O Terodora. O... O... Teradera. ¿Cómo se llame? Terodora City. ¿Te has caído, Jaya? Mierda. Creo que allá se ha caído. Estoy conectado al servidor. O sea que... Creo que se ha caído el Skype. O algo así, no lo sé. ¿Puedo destruir el espantapájaros? No. Es raro. ¿Y esto puedo romperlo? No. No lo puedo romper. Vale. Voy a intentar llegar hasta Terodora City. La cuecita esta, linterna. ¡Qué guay! Sí, esto parece una especie de río, de camino. No sé muy bien qué es. Sí, disconnected. Me ha desconectado. Pero bueno, puedo seguir jugando en la semilla. Eso está bien. No me ha echado. Me puedo continuar corriendo por aquí. Ahí está Terodora. Supongo que cada ciudad viene de un mundo nuevo que crees. Puede tener un nombre diferente. A ver si se nos unen Rinca y Golrush. Para echar unas partiditas. Podemos jugar de cuatro máximo. Y puede estar entretenido. Jugar todos aquí a la vez. Vale. ¡Ojo, un Terrier! ¡Hola, Monico! Y... ¡Hola! Te caíste, ¿no? Ah, vale, vale. Es que no sabía si había sido yo, si había sido tú. ¿Qué había pasado? Voy a recoger aquí las... Dentro, ¿no? You can carry more of these items. ¡Hostia, vale! A ver. Voy a relubear. Y ahora continuamos. Vale. Ya ha vuelto a Haya. Hemos tenido una pequeña caída. Y bueno. Os comento porque he leído en los comentarios el vídeo de ayer. Y... Y... Nada, nada. Os comentaré que veo que os ha gustado. El juego, la verdad es que promete bastante. El juego, habéis tenido muchos problemas. Al principio, para crearos la cuenta. También nosotros hemos tenido problemas. Ya que el servidor se ha caído muchas veces. Había muchísima gente intentando comprar el juego. Y había mucho caos. Hostia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Tengo mi propia casa! Me alegro por ti. Tiene su propia casa. Y... Tiene su propia casa. Y me alegro por hacer un grupo de jugadores. ¿Qué será un jugador? ¿Qué es esto? Aquí hay. Esto creo que es la armería. Alfa, tío. Armería. No, no. Tiene su propia casa. Creo que sale el dibujo de una espada. Vale. Sí, increíble. Vamos a acercar aquí el mapa. Vale, sí. Aquí tenemos tiendas. Si estás en la... Ah, sí. Mira, mira. Esta vende cosas. A ver. Y... ¿Tenemos dinero para comprarle algo? A ver si te veo en algún sitio. Creo que... Algo tenemos. No, esto es una lupa. Algo tenemos. Hay un arco aquí. Sí, debe entrar por aquí. Es esta casa. Sí, ahí está la espadita. ¿Un arco? ¡Dámalo! ¡Dámalo! No sé, un arco como al comer. El problema es que yo no tengo dinero. Yo tengo 55 de comer. No sé si esto es mejor que el tuyo. Dej en cuenta. Voy a vender... A ver si le puedo vender esta maza. Tengo la maza aquella que te había enseñado. ¿Puedo arrastrarlo y ya está? No, no puedo arrastrarlo y ya está. Escucha, se ve dónde está el yunque, tío. Vale, vale, espera. Esto sería vendedor. Esto sería... Esto sería para vender, por ejemplo. No. ¿Cómo cojones se vende algo, tío? Ah, clic derecho. El secundario, creo. Clic derecho. Vale, perfecto. Pues he vendido la maza y me ha dado... Copper. Muy poquito Copper, pero algo me ha dado. ¿Qué vende esta tía? Vende... Uf, vende un montón de cosas. A ver, ese arco... Woodbow. Ah, ¿no vale la rueda, tío? Cuesta 44. Me lo podía comprar. A ver, es mejor que el mío. A ver, ¿cuál sería? Este de aquí. Pero ¿cuál es el que llevo yo? Currentry Caped. Vale, el de la izquierda. Power Adapted. Powers Adapted. ¿Por qué sale en rojo? Eso es algo raro. Power 14. Ahora mejor no tenemos el atributo necesario, ¿no? Puede ser... Ah, sí, pone Power 5, creo. Poder 5. Igual no tengo Poder 5. Ah, es el nivel. Power es el nivel, tío. Ah, ¿el nivel mío? Sí, porque mira, a la izquierda sale tu alfa. Ah, Power 1. Uno, eh... Vale, vale, vale. Entiendo. Y pone Power 1. Entonces no compro nada. Vale, vale. Pues ahí se pueden comprar cosillas. Aquí hay otro arco. Nivel 29. Vale, vale. O sea, más abajo, más cosas más potentes. Entendido. Este es un arco... Ah, no, esto es una varita. Eh, Iron Dagger. Uset Iron Child. Un escudo. Un hacha. Un brazalete. Para mago. Y a partir de aquí ya las cosas necesitan nivel 5. Vale, muy caro todo lo del tío este, eh. Demasiado caro. Oh, Dios, qué susto. ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Mira, ¿tú también lo has oído? Sí, sí, el... ¿Pero por el juego o por mi esto? Uset Wood Boomerang. No, no, lo he oído por mi juego. Me ha hablado aquí con un tío y me ha reventado los oídos, de repente. Sí, sí, ha sonado súper alto. Una música ahí. Aquí tengo el hierro. Esto es una de las mascotas. Vale, tengo ítems que no sé cómo utilizarlo. A ver. A ver, primero. ¿Qué es esto de fórmula? Vale, acabo de utilizar... No sé qué es lo que ha tratado de utilizar, pero he utilizado una especie de fórmula. Y me ha dado poder, ¿puede ser? Poder 1. Alpha, Limer 1, Rango, HP tal, Power 1, tal, 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 armadura, etc. Todas mis estadísticas. Bueno, no hay que investigar bastante del jueguillo. Crossbow, ahí está mi arco y mis cosas. Esto es el menú este. Aquí está el mapa, ¿vale? ¿Qué más hay por aquí? La interrogación. Vale, para sacar ese menú. Las habilidades de mi personaje que aún no puedo ponerme nada. Punto es cero de cero. No puedo ponerme absolutamente nada. Y este es el para las mascotas y tal, que hagan más daño y todo el rollo. Learn y cancel. ¿Puedo aprenderlo? A ver. Ah, le he aprendido lo del Beast Master y este. Kick, Pet Master, Killing Bean y Swimming. Bueno, lo he clicado y le he dado a Learn, a aprender, pero poco ha cambiado. No he visto que haya ningún tipo de cambio. No, no, es que vea, los dos primos de arriba son la especialización y eso creo que te la puedes cambiar cada vez que quieras, ¿te? Ah, ok, 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 vale. Y que cada uno te reporta unas ventajas. Ok, voy a dejar el sniper, que debe ser para hacer más pupa. Bueno, pues nada, esta tía es muy cara, así que vámonos de aquí. Estos cofrecitos. Hola, Coli. ¿Qué es? Los cofres están abiertos ya. Eh, ¿un Coli? Oh, un Lassi. Hola, Lassi. Qué chula de... Es una sierra, ¿no? Hola, ¿estás buscando armas? Deberías visitar la tienda de armas. Estás buscando armas, deberías visitar la tienda de armas. ¿Y este tiene una lupa encima? Y este... A ver, ¿qué es esto? Esto de aquí... Wood Crossbow. Esto es para hacerme yo un arco, ¿no? Poder hacerme yo aquí un arco requiero, pues esto. Ah, ¿se identifica? Cubo de madera. ¿Esta qué? ¿Como de Carcaín o qué? Pues creo que tengo. Lo que no tengo son de... Estos de madera, hostia. Identifica, ¿no? De Carcaín, de la vida. Amuletos. Que de cosillas, madre mía. Y aquí les he echando un ojillo a todas. Vale. ¿Dónde está el que identifica? Por allí, ¿no? Aquí, tío, lo de la lupa. Mmm, dale, sí. Era el que había visto yo antes. Tiene como para ponerle en un hueco a la derecha un ítem. Hola, buenas. Ah, vale. Y te identifica el objeto. Supongo que te cobrará pasta. Por cada identificación, ¿no? Common Silk Shoulder Armor. Ah, espera. Tengo... Ah, tengo... Aquí es de un traje de mago. A ver, voy a intentar vendérselo al... Al armero. A ver si... A ver qué me da. No estaba la entrada por aquí. Mira, se vende barco. A la delta. Hostia, ¿y cuánto cuesta la delta? Ah, mira, y se pueden comprar, nen, fórmulas, que es lo que te encontraste tú, para aprender a hacer armaduras, tío. Ah, ok. Vale. Vale 10 de silver cada uno. El barco y la delta. Vale, ya tengo 5,99. Vale. Lo único es eso, que la tía esta es carísima. Ah, esto es para volver a recomprar lo que ya le vendí. Ok, ok. Vale. Pues ya vende recetas también, tío. Hay que subir de nivel. Lo que pasa es que para subir de nivel necesitamos armas. Y para comprar armas necesitamos subir de nivel. A ver, pero yo creo que con las armas y niveles actuales, tiene que haber alguna zona en la que podamos... ...súper de nivel con facilidad, ¿no? Entre comillas, porque es difícil, ¿eh? Porque mirad que hemos matado bichos. Y no veas lo que hemos sudado para conseguirlo. Ah, aquí está la posada. La taberna. Ah, no veo nada. Sí, hola, muy buenas. Ahí, ahí, camión. ¡Dios! Ya, eso fue lo que me dejó Sordon. La madre que te parió. A ver, otra vez. ¡Otra vez! ¡Dios! ¿Pero por qué ha estado tan alto, tío? ¡Esto es eso! ¡Para! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Muere! ¡Dios! ¡Para! ¡Para! ¡Dios mío, los dummies! Aquí está... ¡My Klima Skill! ¿Qué? ¡Oh! A ver, p***, que alejo el mapa. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Un Piggy! Un Piggy aquí. ¿Dónde empezamos nosotros el juego? 4, 5, 6, 7, 8, 9... Mira, me van contando los hits ahí abajo, ¿verdad? ¿Dónde empezamos nosotros el juego, tío? No sé, tío. Bueno, tío, si pudiera poner en el mapa una marca. Vamos ahí, alfa, más o menos por donde empezamos, ¿no? Y vamos ahí a ver si podemos matar NPCs para subir de nivel. Con el bug este de cargarla a esta, si pudiera quedarme quieto como una torreta, la podía liar muy parda. La hostia, el bug ese de cargar el mana. Dime, ¿qué decías? Ah, volver al principio para subir de nivel. Yo creo que estábamos en un sitio jodido igualmente. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Mira, un gatito! ¡Mira, un gatito! ¡Mira, un gatito! ¡Mira, un gatito! ¡Vamonos! No sé muy bien por donde vinimos, la verdad. No tengo ni idea. Creo que por aquí, tío, en aquella dirección. Vale. Vamos para allá. Seguir camino. ¡Ruñando! ¡Pam, pam, 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 pam! Pero aún así, es lo que te digo. Hemos peleado contra unas gallinas y casi nos matan, o sea que imagínate. De una en una, tío. ¡Un gatito! De una en una, está claro. ¿Esto qué es? No se puede coger. No sé, trigo. Sí, sí. Mira, hay un tío, una rana persiguiendo a no sé quién. ¡El señor rana! ¿Qué pasa, Gustavo? ¡Oh! ¡Hostia, qué pasa, Gustavo! ¡Y toma, hostia! ¡Madre, que le trajo al Gustavo! No está, tío. ¡Hala! ¡Ay, ay! ¿Qué haces con todo el dinero? Es lo malo de que seas melee, que te quedas con todo siempre. ¿Qué te dice? ¡Joder! Si quieres estoy haciendo... ¡Urrr! Pero es una piradora. Sí, sí, sí. ¿Aquella casa de allá arriba aquí hay? ¡¿Qué es?! ¡Reparta los oros! ¡Que se ha llevado 26 coppers! A ver, yo tengo ahora mismo de dinero. 2 silver y 24 coppers. Sí, sí, da igual si cualquier cosa que pueda comprar no la puedo utilizar. No tengo nivel todavía. Esta casa... Esta casa... No hay nada por... ¡Oh! Una niña... ¡Una niña! Tengo un nuevo petón. ¡Es una cagreja! ¡Lo amo! Tengo una mascota. Es un cangrejo. ¡Lo amo! ¡Vamos a seguir por aquí! ¡Vamos a seguir por aquí! ¡Vale! ¡La caída interesante! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por allí no es! ¡Por allí no es! ¡Por allí donde es el castillo! ¡Vale! ¡Vale! He cogido un poco de madera... ¡Un lukewood y un plantfeber! ¡Alfa, recibes un lukewood. ¡Te pones todo en el chat! ¡Eh! ¡Me indica todo! ¡Ah, miren! ¡Incoming! ¡Joder! ¡Es que me voy por el otro lado contrario entonces! ¡Rouling! ¡Vamos a rollo! ¡Hostia! ¡A por el! ¡Uff! ¡Se a caído! ¡Uf! ¡Uff! ¡Uff! ¡Bruf! ¡Ya! ¡No se me ha desecho aquí! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ninja! Voy a curarme aquí Espera, espera. Me estoy curando, tío. Dame un sec. Mira cómo se pone a matar caballo, ¿será? Caballecida Caballecida Se me carga la vida y voy para allí Ah, qué bueno. ¿Y lo mataste? No, no, no le puedo pegar. Ah, vale. Ah, ¿que nos ayuda o qué? No sé, pero está pegando al caballo Caballo malo muere Hostia, subí de nivel, eh Subí de nivel por fin, sí Ah, porque tú mataste al Goblin y yo no Eh, tengo puntos 0 de 2, eh, para repartir A ver, faltada Espera, a ver si puedo ponerlo de la mascota Pet Master Y a Pet Become Stronger Pero si no tengo mascota Me puedo quitar, sí Ah, vale, porque no lo he aprendido todavía Requiere Class Trainer Trainer? ¿Qué? Que me va a matar Que me va a matar Ahora he subido de nivel Joder, para un momento, quiero mirar lo de las habilidades Sí, sí, yo también, lo que pasa es que no había subido Ah, que cuesta dinero Ahora, requiere Class Trainer Cambiar Que raro A ver, esto Riding Enable Speed Riding Que guapo Pues me pondré un punto aquí No sé a qué nivel será, pero Vale, creo que me he puesto un punto, no sé si me lo puedo quitar Ah, para quitarme no necesito pagar dinero Vale, y esto que es Escalar En la línea de melee Con un kick Enemios pueden ser Estuñados Vale, parece que tenemos una especie de patada para estuñar a los enemigos cuando están cuerpo a cuerpo Voy a prenderlo No sé qué botón será No tengo ni idea Ah, es el 1 Oh, mira, mira Patada Ninja, eh Sí, sí, sí Qué CD tiene, eh Tremendo He puesto mi personaje ahí En plan Ah, sí, sí Da una patada Ninja, eh Guapísimo ¿Tú lo tienes eso? No, no No, yo tengo esto Tienes habilidades diferentes Acuchillando desde el aire, no? Sí Guapo, tío Ok, pues yo tengo una patada aquí así Para alejar a los bichos y dejarlos estuñados No está mal No me vendrá nada mal para cuando esté combatiendo Y tiene CD, ¿no? Sí, tiene un montón de CD Un montonazo de CD Vale Y ahí es un pájaro Un pájaro Vamos a probar nuestras nuevas skills Venga Se ahoga Está durísimo, eh Sí, este pájaro normal, eh Es más grande de lo que pensaba Madre mía Ven a cerca, ven Ven, ven, ven Va No lo traigas hacia mí, Cazurro Cazurro me vas a decir con 26 de vida Joder, pero... Huevos tiene que traerlo hacia mí Pero si... Aunque lo acerque siempre me va a pegar a mí Pero que... Que no, tío Que prefiero pegarle de lado Que le pego igualmente ¿Quién me ha matado? El bicho Pero si te estaba siguiendo a ti No lo sé, tío Hostia, pero viene un caballo ahora por mí también ¿Sabes? Voy por allá, estoy llegando, tío Uff, yo me largo de aquí No vamos a poder con ese bicho Tiene toda la vida, tío ¿Todavía? Rrrrr Está full Uff Madre mía Bueno, está ahí más o menos No se ha curado, pero sigue... Yo sé que yo aquí, eh Buah Vaya saltito que ha pegado el cabrón Es que vuela, tío Vuela A ver si puedes tomar el relevo Y puedes pegarle un poco Yo si pudiera atacarle tranquilo Lo reventaría desde lejos con el bug Pero... Ah, vale Que deja una zona que hace daño si estás encima El rojo ese Vale, ahí caña Y sigue a por mí Mira, alfa, ven Puede, si le ha dado la patada ¿Por qué le ha esquivado? Ah, sí, sí, ya veo el circulito ese Hostia, me ha matado el circulito, tío Te dije que no te pusieras No me has dicho nada Te dije, vale, ah, vale Que me ha matado Que me dejó un circulo ahí Que si te pones encima Te haces daño Vale, pero es que pensé que eras tú El que dejaba el circulo No sé por qué Con la habilidad esa, ¿sabes? Voy para allá A ver si puedo atacarle con calma, tío Porque yo desde lejos lo reviento Pero... Claro Pero no vale usar bug Necesito que no me ha... Hombre Mientras esté el bug Hay que aprovecharlo Ahí ha dejado el circulo ahí, ¿lo has dicho? Ajá Dios, como se pone, ¿no? Hostia Cuidado Cuidado, circulo Al final me pongo con las dos armas y la leo, tío Me voy a poner con las dos armas, alfa Espérate Es un buen momento, ¿verdad? Hostia Ah, un mago nos está ayudando, eh Acércate él, acércate él ¡Vamos! Vamos, maguito Dale ahí fuerte Joder, esto es un boss con toda regla, eh Ha roto el cactus, el tío, ¿verdad? Ya no puede subir de nivel este cabrón Vaya, ha roto el sol Te mató, ¿no? Sí, tío ¿Y el mago? ¿El mago ha desaparecido? Es el mago era mi amigo ¿Tu amigo? ¿Puedo decirlo así? Solo estaba ahí por ti, ¿o qué? ¡Vamos! Venga Tío, he llegado desde el infinito. Si, si. Que puedes hacer un salto taunt. No, no es taunt, eh. Le pego un golpe y... Si le doy de lleno lo turdo, espero. Ah, ok. Ahí le hice pupas. 96, eh. ¡Vamos! ¡Ah! Patada. Ven aquí, que tengo patada. Tengo patada. Tengo patada. Ven aquí. Muérete. Muérete. Dios, el suelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Que gran combate ahora! ¡Joder! El reposo del guerrero No tendremos el reposo del guerrero si no estás en Uhyus ¡Jede! Y lo vamos a dejar por aquí gente, nos vemos en el siguiente episodio de Kugaworld ¡Adiós! Hasta luego